Esta mañana se ha presentado la exposición en las máquinas de Leonardo, en el Palacio Provincial de Alicante, donde se ha reunido el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, la vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, y el comisario de la muestra, Xavier Costa. Son el testimonio del viaje al futuro en el que se embarcaba Da Vinci, empujado por su desbordante creatividad. Esa muestra también es especial por el lugar en el que se celebra. Aquí, en la sala de exposiciones del Palacio Provincial. Esta exhibición cuenta con más de 50 piezas que permanecerán hasta el próximo día 1 de noviembre. El objetivo de la exposición es dar a conocer al mundo la obra del artista, mediante fieles recreaciones de sus máquinas que se han elaborado a través de dibujos, y además pueden ser probadas por el público que las visite para familiarizarse con los principios básicos de física e ingeniería. Lo que hemos pretendido en esta exposición es dar una imagen general de lo que fue y de lo que ha sido Leonardo en su época y del legado que ha transmitido en los siglos siguientes. Entre otras aplicaciones prácticas, los visitantes también podrán comprobar el funcionamiento de una cadena, invento que se sigue utilizando actualmente, levantar y mover peso gracias a la grúa giratoria, máquina utilizada para la construcción de todo tipo de cúpulas, experimentar con el mecanismo de propulsión de un barco de paletas o sorprenderse con el reflejo infinito de la cámara de espejos. Vais a poder ver muchas máquinas, muchas máquinas de Leonardo da Vinci, nada menos, con unas reproducciones exactas que el grupo de ingenieros italianos nos han trasladado. Una exposición que está triunfando por todo el mundo y que no queríamos evitar, sino todo lo contrario, queríamos también que el público alicantino y los visitantes de Alicante pudieran disfrutar, tocar, palpar y reconocer. La propuesta se podrá ver en el Palacio Provincial de Alicante de forma gratuita, en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 y media a 8 de la tarde.